así que nueva partida y vamos a ir descubriendo un poquito el principio del juego y ver si interesante o no normal para principiantes dice cada casilla presenta uno de los tres tipos de terreno roca nieve o hielo cada tipo de terreno contiene otros terrenos secundarios con características diferentes cuando una estadística que no sea la salud se reduce a cero la partida no se acaba pero estarás en peligro el el clima frío que pasa con el clima a ver cómo va estamos saliendo de la tienda y por algún motivo inexplicable tenemos que llegar arriba del todo porque se nos cayó el mechero hace dos o tres años el mechero de papá el mechero de papá fija en la mirada en el impresionante paisaje montañoso has viajado por todo el mundo en busca de aventuras pero esta isla no se parece a nada que hayas visto hasta ahora en principio hay muchas zonas sin explorar lo único que has podido averiguar son rumores sobre una fuerza invasora desconozóidea por el camino has encontrado objetos abandonados y lugares recónditos que habrá pasado por aquí que se acuerda esconde la isla entonces llegas con la cabeza sería genial obtener respuestas pero tu verdadero objetivo está claro llegar a la cima hostia para eso ha venido en lo que te motiva son motivaciones absurdas vale bueno como vamos a una especie de juego por tú no es como es de estrategia y de supervivencia porque creo que si pulsamos aquí la m dice el principio alcanza la cena y haz historia unos escapados picos que se elevan hasta el cielo durante muchos años la isla ha permanecido aislada del mundo exterior pero ahora ha llegado la hora de explorar la cordillera y completar los huecos que hay en el mapa entorno dice que es normal el tiempo de esta montaña es normal aire fresco el aire de esta ruta es fresco y puro noches cálidas en esta ruta las noches son más cálidas de lo normal la primera ascensión tu primera ascensión tienes las cosas claras recompensa competencia de personaje pues nos dan mil puntillos más y con el equipo otros mil puntillos supongo yo que eso cada vez que tengamos más puntos iremos teniendo pues más capacidad para almacenar y más salud o habilidad vale si pulsamos la rueda el botón de la rueda lo dejamos fijo para podemos girar la cámara vale hay guay lo que yo no sé cuántos pasos podemos dar así que venga vamos a avanzar por aquí supongo yo que el tutorial lo que nos irán enseñando poco a poco no sé muchas más cosas Encuentro inesperado Una ráfaga de viento te sorprende Y estás a punto de caerte por una grieta profunda Agitas los brazos para intentar mantener el equilibrio De repente, alguien te agarra de la muñeca y te aleja del borde ¡Por los pelos! Un segundo más, te habrías caído hacia una muerte segura Todavía te tiemblan las piernas Miras a quien te ha rescatado Se trata de una mujer joven con un anorak harapiento Lleva colgada del cuello una piedra verde en un cordel de cuero Miras con fascinación el colgante tallado a mano Tiene un brillo suave que casi te hipnotiza Sonríe y te ofrece provisiones que necesitas desesperadamente Pues aceptamos, no tenemos otra opción Te invade un sentimiento extraño Sabes que ya has vivido esta situación ¿Dónde ya vi? Te distraes mientras guardas el regalo en la mochila Y cuando te quieres dar cuenta La desconocida ha desaparecido Que es raro, pero le das la gracia Es raro, pero raro de cojones Aquí tenemos la gestión de la mochila y del equipo Vamos a la linternoidea Resta Ocupa dos sitios Dos casillas de la mochila ¿Dónde tenemos que ir? Por aquí Y por donde voy No tenemos que subir arriba ¿No? ¿La podemos alejar la cámara? La podemos alejar Ah, ahí hay otro esto marcado Vamos para allá Podemos ir directamente Sí, sí podemos Una vez que lo marca A lo mejor relajadito ¿Esto qué es? ¿La hora? ¿Hora del día? El día comienza con la salida del sol Vale, dice Investigación animal Encuentras una choza cubierta de nieve detrás de un muro de piedra Parece abandonada Debe ser un puesto de guardia de los antiguos invasores Entra la choza Continúo con mi viaje A ver que podemos guardar ahí ya Hay un olor desagradable en el aire Pero no encuentras de dónde sale Debajo de un cartre plegable Encuentras una gruesa mata de pelo Y una página arrancada Cuando estás a punto de mirar la página Óyase un gruñido fuera Salgo de la choza sin hacer ruido Miro las páginas Ahora cazamos Espérate Eh... Debajo Pues... Espérate Miramos las páginas O salimos Vaya a ser que no Son dibujos de pumas Aparecen Hostia estoy en peligro, ¿no? Aparecen en sus hábitats Naturales Comenta Yo saldía llevándome las páginas Es que no me das opción Dice Claro que tú eres muy listo De inventar las opciones Me han dicho O miro las páginas O me piro silenciosamente Incluidas las regiones montañosas De repente escuchas otro Otro rugido Comenta Ja, 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 ja Dice De repente escuchas otro rugido Y esta vez Está más cerca Un puma aquí Es imposible, ¿no? Me quedo a registrar la choza Salgo de la choza sin hacer ruido Oye, pues, no sé Yo voy a tener que salir Vamos a tener que salir Continuando con nuestro viaje Salgo de la choza Un chasquido detrás de ti Te gira No hay nada Entonces una criatura misteriosa Se levanta de un salto Entra a la roca Y desaparece No sabes quién o qué era Pero parecía tener más miedo que tú Vamos a continuar con el viaje Podríamos haber Podríamos haber Registrado la choza Pero bueno No se puede volver a la choza Por lo visto son como Eventos Bueno, se lo está haciendo tarde Supongo yo que tendremos que ir subiendo ¿No? Pues ¿Ves por dónde? Espérate Un segundo Que vea yo por dónde A ver La ascensión es por aquí Pues vamos por el camino más corto ¿No? ¿Por qué este camino? Oye No, no, no ¿Cómo puedo? ¿Cómo? ¿Cómo? Hostia Ahora me hace todo el trayecto ese Y como Cancelo ¿Puedo cancelar? A ver si puedo señalar a este hombre ¿Qué hay que estoy? Joder Bueno, da igual Ya queda el paseo Se me va a hacer súper tarde Son ya la una Cinco horas Ocho horas han pasado Desde que entramos a la A la cabaña O sea, da la vuelta El idiota Pero no sé cómo cancelarlo Espérate A ver si puedo averiguar Cómo cancelar No me da opción a cancelar ¿Y esto qué es? Mostrar misión Muestra una vista general De la misión actual Y cómo la hace Cómo la has seleccionado Tca de asignación M Está bloqueada Mientras te muevas Habilidad Muestra tu habilidad seleccionada Pausa A ver Opciones Ayuda Vale, ayuda Para completar con éxito Una montaña Debes desplazar a tu personaje Por las casillas Hasta llegar al objetivo indicado El tiempo no pasará Y tus estadísticas No cambiarán Hasta que no se mueva el personaje Clic izquierdo Sobre una casilla Válida para añadir Un puesto de control Hasta el que el personaje Deberá desplazarse Haz clic En otras casillas Válidas para añadir Más puestos de control Vuelve a hacer Clic sobre el mismo puesto de control Para empezar a moverte Haz clic derecho Para detener Ah, pues coño Por si lo he intentado Lo he intentado Ahora vuelve para allá Cuídate Lo he intentado detener Venga personal Está de quieto, coño Ahí Ahí ¿Y ahora qué? Eh Está de quieto Joder, cómo Pero no me sirve para Hostia, se me ha hecho de noche Ahora qué Tengo que echarme a dormir Joder, de verdad A ver Lo voy a detener Ahí Se me ha hecho de noche Ah, vale Ahora Vale, es dos veces El botón derecho Vamos a acender Se me ha hecho de noche Muy rápido La aurora bolear Qué bien Qué bien, ¿no? Eh Joder Con la cámara Dice dormir Mira, ya podemos Echarnos a dormir Dormir es una buena forma De recuperar la energía Hay otra forma de hacerlo Puedes buscar el símbolo De una nueva De una cueva En el mapa Y acampar ahí Usar una tienda De tu inventario Cada tienda se puede usar Hasta tres veces O dormir sin tienda Lo que afecta De forma negativa A tus estadísticas Por eso Solo deberías hacerlo Como último recurso Pues no me ha avanzado Vale Vamos a hacer aquí El campamento base Y arriba Campamento base Es que soy un experto Es que soy Campamento base Todo guay Aquí, aquí está guay Aquí Yo no creo que vengan Bichos de eso Con garras Aquí vamos a hacer ¿Y cómo me he hecho a dormir? Me vamos a echarlo a dormir Tocas Equipo, ¿no? Habilidad Ordenar No tengo ninguna habilidad Ah, ordenar por grupo Gramwell 1111 Comenta Las ZZZZ Las ZZZ Aquí está Dormir Abre la pantalla del sueño Sí, pero esto es para dormir Yo lo que tengo que desplacar Es la tienda de campaña Espérate Aquí está Tienda permite Venga, pues yo quiero ponerla No, quiero usarla No, ¿cómo la uso? Espérate A ver si la puedo colocar aquí Ah, vale Ah, vale Desde aquí Desde aquí Duración del sueño Echar una cabezada Dormir profundamente Dormir profundamente Ya al día siguiente Hacer más cosas guay Venga Ya Pero Y si no quiero Ah, vale Usar tienda Vamos a usar la tienda Que es la primera Ah, vale Que no la pone Sino simplemente La usa Vale, guay Ya Coraz Las seis de la mañana Buena hora para escalar Estoy descansado Y comer Y todo eso Detenerse Detener movimientos Ah, desde aquí También podría haberlo parado Ahora, amada Ahí, quito Me he ya de día ¡Hostia! Cago la masa ¿Cómo se ha puesto el tiempo? Vamos para allá Mi estadística A ver la estadística Este Cordura Estoy de puta madre Energía Estoy del 20 Comenta Yo me quedaba en casa No, 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 no El tiempo puede cambiar Cada mañana Puedes ver el tiempo Que hace Y la provisión Para el día siguiente En la parte inferior Izquierda de la pantalla Hay tres tipos Distintos de tiempo Tiempo despejado Tiempo frío Tiempo tormentoso Tiene un impacto negativo En tu consumo En energía y tiempo Que reduce tu campo visual Vale No, no, no Quiero ver los tutoriales Todos los tutoriales A ver Tiempo, tiempo Tormenta Mayor gasto de energía Al escalar Vale Mi energía es esta ¿No? Entre el libro 20 Y deje parte De las compresas Y tampones Usados Que trae Regla Muchas gracias Por acompañarme En la aventura De Reto Amstrad ¿Tiene que todo? Recordad Que este juego Está gratuito En Apple Hostia Y hasta aquí arriba ¿Cómo llego? Espérate Vamos a ver para acá Hip hop Ahora la energía Tiene que gastarse ¿No? Vale No veo una mierda A ver Se ve por aquí Vamos para allá Recordad Que ruidos Hasta el jueves Hasta el jueves Está este juego Que tiene muy buena pinta Por lo menos Original O sea Es Muy inmersivo Eso cae Hostia Por aquí no hay Me cago en la leche Me he equivocado Porque me enfado No hay No O sea Estoy sobreactuando Como Jack Nicholson Jack Nicholson Sobreactúa mucho En los últimos papeles Se vuelve muy loco Que anoche estuve viendo Infiltrado Y digo Hostia Que esa película Ah vale Que no hay Como el 1111 Comenta Hay una interacción No tío Espérate de macho Que estamos lejos todavía Ah bueno De energía Módico precio Luego Se aumenta el precio Al doble Porque son Muy adictivas 1111111 Me llevo las yerbas Comenta Cuidado que es de Podemos Continúo con mi viaje No 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 Esta vieja Es independiente Es el partido nuevo ese Podemos Podemos ya está Más que finiquitado Me llevo las yerbas Ayudo a la mujer Pero la ayuda a la mujer Que la ayude aquí La tiro por el La ayudo A terminar su sufrimiento Si la ayudo Pierdo 18 de energía Y 5 horas Pero al que Pero en que la voy a ayudar Comenta Cheposa y con hierbas Cheposa y con hierbas Si bueno Pero esta se ve que es líder De otra secta A ver si continúo Guay Pero Vamos a ayudarla Vamos a ayudarla Nosotros somos así Tontos hasta el fin Escalas a la repisa Y ayudas a la anciana A buscar Bajo una roca Encuentras hierbas Frascas Desprenden un olor Aromático Y tonificante Así así Chocolate 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 La mujer Te lo agradece Y comparte Unas cuantas contigo Y coge un colocón Que flipé Vale me han dado Que es lo que me ha dado Esto que es Cordura Comenta Marihuana 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 Has querido decir Has querido decir Marihuana Comenta Al menos rula Dice hierba lunar Dice hierba lunar La hierba lunar Sirve para Recuperar cordura Me da más Veinte de cordura Y ya hemos visto Un fantasma Y no me ha empezado Que la muchacha La muchacha esa Que nos ha dado Creo que una linterna De experiencia Me ha dado A 130 Bueno no me ha dado Mucho Y más hierba Más hierba lunar Vamos La hierba lunar La hierba A la saca Y la hierba A la saca Confirmar Confirmor No me puedo equipar Nada Me equipo esto Con esto Lo que pasa Que tenía 3 usos Espérate Todavía no vamos A usar esto Solamente Tiene 3 usos Reduce el gasto De energía Al escalar Durante un tiempo limitado Ah que dura 3 horas ¿Por qué? Será O sea Son 3 usos Pero cada uso Son 3 horas Bueno pues Cuando venga Una zona más Ah coraje Me he hecho la siesta A la hora de la siesta No se echa la siesta aquí A ver si hay por aquí Mira ya hay otra interacción Venga A ver si llegamos Hasta ahí arriba Hostia pero No sea bruto O bruta No se que somos Que somos Mujer Hombre Amfibio Somos anfibio A ver toca Santuario Te sientas sobre Una roca para descansar Una calidad placentera Limpa del cuerpo Poco a poco Tocas la piedra con la mano Está caliente Está tan caliente Que el hielo Y la nieve de alrededor Se han derretido Como no te diste cuenta antes Cierra los ojos Y recuperas A ver Energía Sería lo suyo Porque de cordura Voy bien Y de calor A ver De temperatura Yo no quiero recuperar Nada de eso Energía Es lo que tengo que recuperar Me dan De tope De lo que necesito Bueno pues Calor Toma viento Subir de nivel Elige tu Siguiente habilidad Vamos a elegir Nuestra siguiente habilidad A ver La primera es Con calma Ganas energía Temperatura corporal Y oxígeno Al despertarte Cuando te despertas Ganas 4 de energía Ganas 4 de temperatura corporal Ganas 4 de oxígeno Activo Hasta el final de emisión Y esto bueno es Preserva energía Gasta menor energía Esta es la que voy a coger Paz mental Ganas cordura Bueno pero yo tengo Mi hierba Mi hierba Quiero elegir Preserva energía Si Que de energía Ya vamos regularos Ordenar por donde voy Vale ya está Vale Vale a ver si hay Más cosas guay Por aquí Hay más cosas guay Hostia Esto es El terreno de hielo A ver Y podemos Coger aquello Y luego venir para acá Yo creo que no Que no podemos volver Aquí hay objetos Y aquí arriba que hay Algo guay Cramwell 1111 Vamos a coger esto Comenta En esa cueva Puedes dormir Ah si es verdad Es verdad Lo de dormir Si Detenerse Detente Detente Mangurrián No Andar No Quiero cancelar No se puede cancelar Desde aquí Desde los iconos A ver si puedo O sea El giro de cámara Es regulero Dos veces Tip de terreno Hay tres tipos de terrenos Distintos Roca Nieve Nieve Hielo Cada tipo Se compone De un terreno Estándar Básico Y de terrenos Secundarios Adicionales El coste De moverse En cualquiera De estos terrenos Varía en función Del equipo Las habilidades De tu personaje Los terrenos Secundarios Pueden acarrear Costes Adicionales O desencadenar Eventos Peligrosos La roca Terreno Estándar Sin propiedades Especiales Piedras Puedes desencadenar Eventos Peligrosos Hierba Terreno Secundario Comestible Nieve Terreno Estándar Sin propiedades Especiales Ventisquero Terreno Secundario Puedes desencadenar Eventos Peligrosos Nieve Profunda Terreno Secundario Requiere Un mayor Gasto De energía Y el hielo Nada Hielo Glacial Eventos Peligrosos Y picos De hielo Requiere Un mayor Gasto De tiempo Vale En el fondo Solamente Con que nos fijemos En los triangulitos Azules Y los amarillos Pues Hay que tener Cuidado Con los amarillos Ya está Pues muy rico Vale Yo creo Que más o menos Es sencillita La cosa Peligro Peligro Estoy en peligro Vale Primero Esta zona Ahí Ahora Subimos Arriba La cueva Oye Pues está Chulo El juego Está Relajadito Incluso Que Tiene Cierto Hilo Narrativo Molón Que tensión Palanca De piedra Encuentras Los cimientos En ruinas De una Antigua Vivienda Crecen Hierbas En un Recoveco Vas a recogerla Cuando un saliente De piedra Te llama la atención Parece que se puede mover Sería una especie De palanca Recojo las hierbas Continúo mi viaje Recojo las hierbas Este lugar Es demasiado escalofriante Para ti Arrancas las hierbas Y te marchas De ahí Enseguida Pero Y la palanca Porque no puedo A ver Que tenemos más Hierba luna De comer Nada Pero Doritos No encontramos Pero Ensalada Esta Si Vamos a coger La cueva Esa Hostia De energía Estoy a regulero Vamos a descansar Ya Coraje Son las 6 de la tarde Entras en la cueva Con cuidado Un poco más adelante El suelo Desaparece Hay una gran falla Profunda Delante de ti Que se extiende De pared a pared Me tumbo Y me duermo Exploro la falla No, no Me tumbo y me duermo ¿Cuánto nos queda de energía? 20 Exploramos la falla No, no Vamos a dormir un poco Cueva tranquila Cueva No hace falta tienda Vale Pues vamos a descansar Dormir profundamente Es que ahora vamos a despertar De madrugada Vamos a echar una cabezada Y exploramos la cueva Yo creo que es lo mejor Recuperamos un poquito de energía Ya es de noche Pero podemos No puedo explorar la cueva Pues macho Esto de los eventos únicos Pero es que es muy tarde Que hubiese hecho De noche Escalando Vale Ahora es Todavía tengo energía Y no Las doce y media ¿Qué coño hago yo Con la montaña Dando golpes? Y no veo una mierda Como veo un animal O algo Está cagado Vale Vamos a subir aquí arriba Que la cueva Es de un solo uso O sea No puedo volver a la cueva ¿No? No, no, no Aquí te quito Es que no puedo volver a la cueva Así que venga Vamos al siguiente evento ¿Y aquí cómo llego? Ah, por ahí Ah Vale, vale Yo me sorprende Por una cosa Me encanta ¿Y aquí cómo llego? No sé por qué Me pongo así Estoy nervioso Se va por el partido A ver A ver ¿Eso qué es? Vamos a coger eso De energía todavía Vamos bien Pero debería descansar Por la noche, ¿no? Estación en ruinas A los pies de una pendiente Te encuentras los restos De un edificio ¿Pertenecerá A la fuerza invasora? Hay zonas completamente Enterradas bajo las rocas Debe de haber Habido Un desprendimiento Entre los acombros Que ilumbra Algunos dispositivos Electrónicos Y pequeños contenedores De metal ¿Podrás bajar Y buscar provisiones? Pues rebusco Entre los acombros No, no Rebuscamos Rebuscamos Una hora Pero ¿Y que duermo Por el día? Vamos a cambiar Los biorritmos Como sigamos así Camila con cuidado Sobre los escombros Y te llama la atención Un trozo de tela Te acercas Y descubres Restos humanos Coge aire Estás en shock Intentas No perturbar El cadáver ¿Quién sería Esa persona? Permanecería Pertenecería A la fuerza invasora O se dedicaría A saquear Como tú Decida volver De inmediato Antes de acabar Como esa alma Desdichada Joder Pero bueno Que vamos Por la vida Saqueando Vale Vamos a hacer una cosa A ver ¿Hay alguna Cueva por aquí? El tiempo es regulero El tiempo Está de tormenta Vamos a hacer una cosa Vamos a echarnos aquí A dormir Voy a usar la tienda Dormo Dormimos profundamente Aquí ahora nos despertamos Que ya es tarde Tramuel 1111 Sube el nivel Comenta Sube el nivel Ah Bueno venga Vamos a subir el nivel Tramuel 1111 Lo podría haber hecho después Pero bueno Comenta A lo mejor Te repone la energía Pero es que por la noche Eso no es realista Recuperas temperatura corporal Esa ya la tengo ¿No? La puedo coger otra vez Pensamiento agradable Recuperar temperatura corporal Al usar un objeto Como un sumible Respiración controlada Pues yo creo que Lo del oxígeno Vamos a tener que mejorarlo Con calma Ganas energía Temperatura corporal Y oxígeno Al despertarte Pero eso ya Se hace normalmente ¿No? Más Acabarnos con esto Sí Respiración controlada Creo que está bien Que el oxígeno Seguro que nos va a empezar A medida que avanzamos Seguro que es importante Esta manera Al principio A ver Cómo estamos de energía Vamos a seguir Bueno venga Vamos a seguir Para adelante Pero es que Me da un poco de rollo Que continuamos De noche A ver Es que por aquí A ver Si No va a salir Un animal hijo O algo Allá hay algo ¿Puedo alcanzar eso? Allí hay un encuentro Ah mira que hay otro Ah es como un de verdad Hay que todo ¿Dónde estoy? A ver si podemos llegar aquí Que hay un encuentro Coraje Las cuatro De la mañana Yo aquí Dando pasada Por el monte Con un becerro Pero por qué Le hecha He ido por este camino Si yo quería esto Soy yo el que lo dirío Me estoy Precindando A ver Ataque Me cago en la hostia Un chillillo Pelumnante Resuena en el aire Te paras bruscamente A escuchar Al grito Le siguen gruñidos Avanzas con cuidado Hacia la fuente De tan horribles ruidos Tras una roca Observas a un cazador Armado tan solo Con un cuchillo Que forcejea con un puma Sus rostros Están Ensangrentados Ensangrentados La mochila del cazador Está tirada muy cerca Podrías cogerla Sin que nadie te viese Comenta Y cerca tienes Otra cueva Hostia No puedo ayudarle ¿Por qué? He perdido días Pero ¿Y por qué no puedo ayudarle? Pierdo cordura Si me la llevo Pero Ah Que no tengo energía Por eso no puedo ¿Va cómo tenía que haber dormido? Tenía que haber dormido Me llevo la mochila Porque Lo que no está sujeto Con cadena Es para mí El cazador Está demasiado ocupado Con el puma Como para percatarse De que hurgas En su mochila Tiene decenas de piel Pero debajo También encuentras Una linterna A continuación Vuelves A oír Gritar al cazador Y de repente Te remuerde la conciencia No deberías dejarlo sin nada Me quedo la linterna Me quedo el té ¿Qué cojamos? Yo creo que tengo Una linterna No, me va a quedar el té A la mochaca el té Tengo una linterna ¿Verdad? Yo sabía que tenía una linterna ¿Para qué quiero una linterna? ¿Yo? Y también tenía té Si es que soy un agonía ¿Yo para qué le eche Quiero eso? ¿Dos de té? Cramwell 11111 Comenta Linterna ya tienes ¿Dónde está la cueva? ¿La cueva? No puedo volver a la cueva atrás ¿Aquí hay una cueva? ¿Dónde está la cueva? ¿Tú quedas un sol? ¿Tú quedas? No sé lo que es Me voy a hacer una cosa Es que es muy tarde Vamos a echarnos a dormir aquí Abajo ¿Abajo? ¿Hay una cueva abajo? Espérate Yo no lo he visto ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Abajo? ¿Dónde? Ah, aquí está Está re escondida ahí Ah Siete de cabeza Estoy regulero, ¿eh? O regulera Todavía no me ha quedado claro Somos hombres o mujeres Qué locas somos Tengo tata Si tengo tata Es más guay Con tata es mucho más divertido Todo Cueva Entras en la cueva Está seca Y es un buen refugio Frente al viento Al fondo de la cueva Crees ver Un ligero destellero Cramwell 1111 Comenta No binarios No binarios Tetas ¿Qué van las tetas? Sigo la luz Pues Me dan ganas Lo que pasa es que estoy reventado Si me dijeran el gasto de energía Vamos a seguir la luz Sigue la luz Cuando te acercas Te das cuenta De que proviene De cientos de luciérnagas Fascinante A lo mejor recupero cordura Vuelvo a la entrada de la cueva Si Y dormimos Entra en la cueva Hasta seca Me tumbo Y me duermo Duerme profundamente Si Si Tía pues Nos recuperamos del todo Una noche de descanso Supongo yo Vale Quiero consumir cosas No es lo que ha pensado Pero quiero No me puedo tomar un té De eso que tengo O algo A la mochila A ver si puede usar Usarte Usar Bastante Me quita uno de salud La hierba De cordura ¿Cómo voy de cordura? 70 Oxígeno Vamos bien Y temperatura corporal Vamos bien Todavía no Mantenemos Ramuel 1111 Comenta De los que le has robado Al cazador Que le den Vale Si esto Lo puedo equipar Y comérmelo No dio sentido ¿Quieres usar comida enlatada? Si Bueno es que No se yo se hacerlo Pero Llevo dos días Cinco más Es normal eso Espérate Oxígeno Por eso he dicho Que lo de la Energía No No entiendo Que no hayan puesto Una estadística Aquí De comida Punto de experiencia Solo sube la energía Pero eso Tendría que ser un factor ¿No? La comida Y el agua Pero bueno No vamos a comer comida Pero si que vamos No vamos a hacer nada No voy a gastar nada Venga Que le den Vamos a andar A ver que hay por aquí De allí hay otro encuentro Pero está súper lejos Vamos a dejar ese encuentro Que no son siempre buenos Y esto Y el solete Ese no sé lo que es Como tenemos que subir De todas maneras A ver Esto parece peligroso Podrá subir bien Por aquí Cuidadito Es un hombre Y una mujer Es una mujer ¿No? Ah yo sabía que tenía Tata Es una mujer Es una mujer Muy bien Muchacha Bueno Voy lento Pero voy lento Porque estoy disfrutando El paisaje Fica que bonito Todo O sea La primera La primera Simplemente Llega a la cima Pero yo me estoy entreteniendo En todas las charras que hay ¿Y ahí qué hay? ¿Otro encuentro? Un santuario A ver qué pasa Cueva de piedra caliza Te adentras En una cueva Bastante amplia Son innumerables Las estalactitas Que cuelgan del techo Algunas más largas Incluso que tu brazo El gote continuo De agua Discurre delicadamente Desde Las estalactitas Hasta las rocas Y finalmente Hasta Los estancas Interiores El hipnótico Tintineo Que producen Al caer Te produce Una sensación Relajante Y tranquilizadora Tómate una hierba De luna Tómate una hierba Quiero ver luz A la correa Las formazones de roca Tienen que tener Miles de años Como mínimo Desde que las primeras Los primeros Pobladores Ocuparon esta isla Te alegra pensar Que algo Puede resistir Tanto tiempo Tú también Tú también ¿Eh? Tú también Estás aquí Eso que Indio Tú también Estás aquí Para que algo Te sobreviva Algo de lo que La gente Seguirá hablando Durante años He estado He recuperado Cordura Y me han dado Más experiencia Oye Está chulo el juego ¿Eh? Está molón Está molón A ver si llegamos Hasta el santuario ese Ya es de tarde Ya es de noche Claro Es que me he despertado Súper tarde ¿Qué hora es? ¿Cuál es la hora? Son las siete y media Aquí anochecen Muy temprano Comenta Y sube nivel Sube este nivel Baby Bueno esta es la primera Supongo yo que Todo es muy sencillo Santuario Un tintineo Inunda el aire Que te rodea Armonioso Y melodioso La Lo acompaña El eco de la lluvia Sigues el sonido Y descubres Unos tubos de metal Y madera Atados entre sí En la capa desnuda En la copa desnuda De un árbol Bailan Y choquen entre sí Por el viento Observas Este móvil sonoro Y te pierdes En sus efímeras Melodías Recupera Salud Estoy perfecto Por cordura Cordura Que me hace falta Vale A ver Que hay más Hay por aquí Hay por aquí Algún sitio Donde descansar Porque todavía Tengo bastante energía Vamos a aprovechar Que la noche Está fresquita La cima Está tela de lejos No sé yo Si vamos a conseguir Terminar la primera fase Hay que no he subido A nivel Se me ha olvidado Lo voy a cancelar A ver Reservar fuerza Gastas manos Más energía al moverte Pero pierdes más tiempo No, no, no El tiempo Me interesa Un último empujón Tu oxígeno aumenta mucho Durante cierto tiempo Pero pierdes más cordura Hasta el final de la misión Más 3 de oxígeno Más 3 de cambio de oxígeno Por hora Al descansar 0-0-0-5 De cordura Y esto que es Preserva energía 2 Pero esto se va acumulando Espérate Yo esto Perfecto por tiempo limitado Estoy durante 24 horas Activo durante 48 horas ¿Y esto cuánto? Pues esto es interesante De igual que pierda tiempo No me importa No sé Vale, un segundo Esto lo podemos ver Ordenar por grupo Pero ¿qué es eso de ordenar por grupo? ¿Puedo hacer algo con ello? Nada Las voy acumulando Luego se gastan Y ya no las tengo ¿No? Bueno Muchacha La depresita A ver que hay por aquí A esta altura Me he dejado algo guay Ahí me he dejado algo Está muy lajo Un evento Está un poco lajo Vamos a pasar Vamos a pasar de esa Vamos a pasar de esa Vamos a pasar de esa Ahí hay algo Ahí hay como objeto Ahí es ¿Cuánto tengo de energía? Cuídate Vamos para allá Hay que tener cuidado Que hay un terreno peligroso Y todo Lo harí, lo harí, lo harí Cuidado, cuidado Tensión No pasa una Fijación antigua Mientras observas La inmensa pared de roca vertical Que tienes delante Te fijas En unos anillos de hierro fundido Son fijaciones antiguas Miras hacia arriba Y parece que las fijaciones Llevan hasta una pequeña repisa ¿Por qué alguien se habría molestado En llegar aquí? Allí A ti mismo Misma Vale, estoy más cerca de eso Quita Que no vaya a la moza esta Hasta que se cambie de ropa Soy un guaya Sua para arriba Ahora Que fantamoide Nos encontramos Cabra Te encuentras una cabra Montel Como Estamos disqueando una hierba Acorda La doce de la noche La oyento Me acerco De forma amistosa Le doy un poco de comida Enlatada Así Hombre La cabra Bala con tono amable Y comparte las hierbas contigo ¿En serio? ¿Necesitaba el permiso de la cabra? Ahora saca Vamos a poner una tienda de hierbas Esto por aquí Esto por aquí Vamos a poner las cosas en condiciones Vaya sea que nos pase algo Como dice Como yo Dice mi madre Nunca os he dicho a vuestras madres Ponte carso Ropa interior limpia Vaya sea que te pase algo La puta Si me pasa algo Que manzana ropa que lleve Bueno Vaya sea que tu cadáver Tenga ropa sucia Nunca Esas cosas que os dicen Los padres Muchas veces Se os quedan ahí grabadas a fuego Y yo Yo recuerdo Que cuando me decían esas cosas Yo me quedo un poco pensando Y yo Me voy a morir Vale De energía vamos como al culo Pero por aquí No hay Allí había una cueva Podría haber ido Por allí ¿Verdad? Ah pues venga Si tú Otra vuelta Esta va a ser nuestra ruta Eso que es Santuario Vale Pues nos vamos a quedar aquí Dormimos Un poquito Usamos la tienda Y dormimos profundamente Bueno Nos vamos a despertar Te diría ya Hostia La tormenta acá Bueno Nosotros vamos Vamos para allá Coño Pero por ahí Tiene que ser No se podía haber ido Por aquí O es que no podía llegar Espera Vamos a darle Que vaya más deprisa ¿Por qué? Bueno Que vaya más deprisa Porque Vale Ahora nos vamos a ir A ver dónde estoy No se ve No se ve la mierda Aquí ¿Cómo llegaría? ¿Verdad? Vamos por ahí Hay un encuentro ahí Pero bueno Vamos al santuario Y no necesito comer Ni beber agua Estrellas fugaces Mientras observas El cielo estrellado Ves Allí Una estrella fugaz Rápidamente Pides un deseo Cordura Energía Pero estamos Siempre con la misma energía Vale ¿Por dónde estoy? Aquí abajo Ha desaparecido Encuentro Encuentro Vuelves a encontrarte Con una cabra Monta común Está detrás de una roca Y señala con la cabeza Hace la dirección En la que camina Está intentando Avisarte de algo No la contamos de atrás Un poco más adelante Hay un gato montado Enorme No se percata De vuestra presencia Viva la cabra Encuentro Te encuentras A un alpinista Encapuchado Señala tu termo Y junta las manos Le doy el té Sí, dale el té Si tenés dos O sea Agonía Muchacha El alpinista Se despide con la cabeza Y conteniendo su camino Sacándote el dedo Corazón Porque es que Es un mal educado Que el tío Es más mal educado O sea Le doy mi té Y se va Sacándome el dedo Son gentuzas Euforia Gasto menos energía En la zona de la muerte No jodas La zona de la muerte Y esto que Respiración controlada Dos No puedo ni arrascar Uno más De oxígeno Aire fresco Pierda menos tiempo En moverte Y escalar Cuando tu nivel De oxígeno Es Alto Vale Yo creo que Está guay Lo del terreno Mola Porque ahora Cuando empiezas En los terrenos Chungos Digo yo Digo yo Porque yo me invento Las cosas Madre mía Madre mía Pero bueno ¿Cuántas horas voy a tardar yo? Vale Voy a hacer una cosa Voy a mirar A ver si puedo grabar La partida Y oye Este juego Me interesa Este juego Quiero jugarlo entero Tiene pinta guay Bueno entero no Por lo menos que terminamos La primera ascensión Que esto Esto se tarda en subir Y Y Y ver la siguiente De que va Y a donde va la historia Si hay que tener historia Y mola 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 Es original Yo no recuerdo Ningún juego de escalada Así puedo grabar No puedo grabar No me obligaré A jugar Esto de continuo ¿No? Lo de la hierba Lo tengo claro Estado crítico Y grabar la partida Subir, elevar Tiempo Ah ¿Será que cuando duermo Grabo la partida? No Dormir en alguna forma De operar energía Vale Inventario de hojatoides Localizador Emisiones Las calaveras Usar El localizador Para encontrar Otro próximo objetivo Mueve la cámara Para localizar Tu objetivo Vale ¿Cómo se graba? Ya ¿Cómo se graba? ¿Cómo se graba? No 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 Gracias.